chicos les saluda su profesor de danza gustavo pereira espero que se encuentren bien espero que estén fuertes y todo eso por favor sigan haciéndome llegar sus vídeos por whatsapp para poder tenerlos para poder tener mi registro bien bien chévere y no tener ningún problema con ninguno de ustedes bueno con los papitos más que todo porque si vamos a continuar la clase pero antes de eso vamos a hacer un recordatorio de todo lo que hemos hecho las anteriores vamos y ¡Suscríbete al canal! 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 Súbate el coco, no, no también, súbate el coco, no, no, nena, no, al coco, no, al coco, no. A ver toda la prueba, la vamos a bailar al coco. Comienza la cuenta en el destino, dice, tres, dos, uno, cero. Abajo, 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 para arriba, 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 la derecha, 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 derecha. La izquierda, 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 la izquierda No, 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 el coco no, el coco no No te me subas el coco no, no te me subas el coco no No, nena, no, el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas el coco no, no te me subas el coco no No, nena, no, el coco no, el coco no Ya puedo bailar, 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 bailar La marca de veros, sigo, bailar, el fabrico Recorriendo, sé, buenísimo Vení, sí, no, no Listo chicos, esa fue toda la coreografía de esta canción Espero que la practiquen y que me manden su video final de esta canción Cuídense, un abrazo